Hoy he vuelto a encontrarla Después de tanto tiempo Fue difícil hallarla Más ahora me arrepiento Y estaba tan callada Su boca pintada de color más rojo Que la sangre mía Y despeinada, despidada, maltratada En una palabra abandonada No llegué fantasía A las que viví por ella En busca de una estrella Si pudiera alcanzar ¡Ay, Dios mío! Antes de conocerla Solo amaba en silencio Ella trajo a mi vida El fuego en un beso Y así nos encontramos Amamos, soñamos Con la misma fuerza Que nos da la vida Y fuimos novios Amantes e ignorantes De que tú el destino Nos separaba Noche de fantasía Noche de fantasía Viví por ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar Noche de fantasía Noche de fantasía Noche de fantasía Que viví por ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!